El equipo, primero queremos agradecerte toda su implicación y su compromiso y siempre será parte de la espera de los dioses. Muchas gracias, Rubén. Gracias. 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 El nueve. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Oigo! Estoy sin querer, hombre. Por quererlo grabar aquí. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga mejor, venga mejor! ¡Venga mejor! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bien, bien, bien. Coges y tocano. Bien, arrulo. Antonio, derecha. Me marca Sales. Lleva a ir dos, Sales. Ábralo, ábralo. Interacto y espalda. Izquierda, Juli. Derecha, Juli. Arriba, arriba. Arriba. Fuera, fuera. Fuera. Madre. Venga, va. Venga, vamos. Fuera, 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 fuera. Vámonos fuera, va. Fuera. Hola. Mira. Venga, vamos. ¡Arriba! 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 Toma. Fuera. Venga, va. Venga, vamos. Ahora, ahora. No. ¡Oiga! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepito! ¡Venga! Es que hay que tirar. ¡Otra! ¡Ahí! ¡Uuuh! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiro! ¡Paco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Marca! 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 ¡Joder! ¡Bien detenidos, chicos! ¡Bien detenidos, Azules! ¡Sí, verdad! Pues allí ganaron. ¡No, Santana! ¡Falta! 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 ¡Aquí está! ¡Venga, va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, va! ¡Venés! 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 10 con 10 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 con 10 10 con 10 con 10, 10 con 10 10 con 10 con 10 con 10...